Y yo le digo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena Whenever I'm alone with you You make me feel like I am holy, baby Put your head on my show Yeah, 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 yeah Hoy se vale todo esto Como calle 13 Mientras más me lo mueve, más me crece Sari, perdona mi estupideces El que pacto me pone a charrear a la vez Se me está mirando mucho Que tú quieres que te dejes Dame, dame, dame lo que quiero Tú sabes que yo lo tengo Las nenas no tienen miedo Tú sabes que soy la pampara Si yo te lo muevo de seguro Te da miedo Porque si eso se te baja De seguro se te va a parar Va a parar, va a parar Va a parar, va a parar Va a parar, va a parar Porque si eso se te baja De seguro se te va a parar Ella lo tuvo Ella lo tuvo